Esta madrugada salió el primer trailer de Black Widow, la película, así que hay que hablar de eso. Lo primero que yo quiero decir es que yo no estaba ni motivado por esta película, porque a pesar de que Black Widow me gusta como personaje, y que todo el mundo está diciendo, ah, Black Widow, una película solo, pues yo como que, no, no sé, estaría cool. Pero si lo hacen bien, y si no, también. Entonces empecé a ver el trailer, al principio con los flashbacks, pues no, como que, ah, flashback, flashback, whatever. Pero entonces sale Florence Pugh, que está teniendo un año en la madre, con primero Fighting With My Family, que a mí me encantó esa película. Después salió Miss Omar, que me gustó mucho, y nos dio esta escena. Y viene una película por ahí que se llama Little Woman, que también ella sale. So, este año ha sido durísimo. Después viene el personaje de David Harbour con el humor, pero primero, la escena de Florence Pugh y Black Widow partiéndose la gara, estaba, se veía tan dura, y Florence Pugh cuando tira a Black Widow y jompe la mano, o sea, el cristal de la puerta, yo como que, oye, adiantre, ¿qué es esto? Así va a ser esto. Así va a estar la acción de esta película. Porque si es así, yo, dame la hora. Y para completar, cuando sacaba esa parte del trailer, nos dicen que ella es la hermana de Black Widow. Y, uff. So, David Harbour, Florence Pugh, este, obviamente, Scarlett Johansson, y la otra muchacha que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que cada vez que sale y aparece en cositas, pues a mí me gusta verla. Se va a unir en esta película de Marvel, que no parece de Marvel, o sea, parece más una película de acción. Por fin vemos a Black Widow con el traje blanco y se ve... ¡Wiii! Lo menos que me gustó del trailer, a pesar de los flashbacks, es cuando quería hacer una película de héroes, cuando aparece ella tirándose, haciendo skydiving por ahí, como que, ah, pues eso es bien de superhéroe, pero... Pero entonces sale esta gente detrás de ella disparándole, sale el tipo con el arco ahí... ¡Mano, este trailer de verdad me vendió esta película! Jurao, ahora estoy... Como puse mi primera reacción, vine de cero a cien en menos nada. Y no me quiero adelantar, ¿verdad? Diciendo lo que era, pero este trailer me dio la impresión que esta película, además de que puede ser buena, puede ser de las mejores cidades de Marvel, puede entrar en el top ten. Así de bueno fue este trailer, lo que nos dieron fue así de bueno. Entonces si se va con esta trama de película de acción, o de suspenso, o estilo Misión Imposible, combinó con Marvel, combinó con... Con... Qué sé yo, con algo familiar que derriza, qué sé yo, Elf. De verdad creo que... Que esta película tiene un potencial... Bien alto, algo que no pensaba hace cuatro horas. Así que ustedes, ¿Ya vieron el trailer? ¿Qué pensaron de él? ¿Estará igual de Pompeo que yo? ¿O se veía más porquería de lo normal? Lo que sea que piensen, coméntalo para poder responder y tener una conversación de esto, de... ¿De qué será esta película de Black Widow? Y como siempre, hablamos en el weekend.